Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En este video vamos a ver la revista El Negocio en Tus Manos de Tupperware de Campaña 19. Por acá tenemos los destacados de la campaña, que son Poem Lemon de 200, 410 y 700 mililitros, Crystal Web Generación 2, Taza Milano, Lila, Papaya y Mint, Practi Freeze Frozen, amarillo de 2,5 litros, turquesa de 1,1 litros y violeta de 450 mililitros, Practi Lunch con divisiones de 650 mililitros y Super Freeze Verde Lima de 3 litros, de la línea Fuller Cosmetics, stickers para uñas, para uñas francesas y stencils para cejas, y de la línea Homeware, molde para budín con relleno, placa chocolate corazón y mate autocebante. Tenemos la última campaña del programa de incentivos de campañas 18 y 19. Nivel 1, solicitando 28 unidades o más de todos los negocios, ganas un exclusivo porta de ecotwist bandolera. Y nivel 2, solicitando 56 unidades o más de todos los negocios, ganas un bolso rayado más el nivel anterior. Programa de indicaciones de campañas 17, 18 y 19. Seguimos con el programa Más Indicas, Más Premios Ganadas. Por una indicación, Slim Portavianda más Ecotwist de 500 mililitros. Por dos indicaciones, Practi Dossificador Azúcar y Yerba más Mate y Bombilla, Más el premio anterior. Opción C, Maxi Dispenser de Líquidos más los premios anteriores. Por cuatro indicaciones, un mantel rectangular más los premios anteriores. Por seis indicaciones, dos sillas plegables más un banquito con cooler, más los premios anteriores. Kit de bienvenida y set exclusivo anfitriones. Ay, la mini chef, qué linda. Beneficio exclusivo para círculo VIP 2020 y Units Independientes. 10% de descuento adicional en el pastatuto morado de 1,9 litros en página 29 del folleto. Los ayudantes del negocio. Accesorio para porcionar, precio especial de lanzamiento. Productos exclusivos para Units Independientes. Y eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Y si les gustó no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Chau, hasta la próxima.